28 de octubre de 1987, Estadio Centenario Estamos en 40 minutos, dramático final, en el estadio no se mueve nadie Apenas si algunos se paran y se sientan como yo por ejemplo Le va a pegar Herrera, la barrera de 7 hombres de la América Todos metidos en su área, Villar será, Villar, 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡Más que de Peñarol! ¡Gol de Uruguay no más! ¡Gol de Uruguay no más! Poniendo lo que hay que meter Peñarol se lo lleva por delante Y el bomba a Villar El Villar a Villar Lo dejó parado a Pansione Les dije que Peñarol quería Les dije que ellos no querían nada ¡Peñarol carajo no más!